Hola Manuel, Patricia y Sofía, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues ahora que por todos lados se está hablando de la preocupación del coronavirus y los impactos que puede tener en el ser humano, es importante que recordemos el mensaje del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, quien señaló que el coronavirus es una enfermedad que esperamos sea temporal y con impactos temporales, pero el cambio climático ha estado allí desde hace muchos años y se mantendrá por décadas más, por lo que requiere una acción continua. Y es que es muy difícil establecer que existe una liga clara entre la actual pandemia del coronavirus y el cambio climático. Sin embargo, recordemos que desde hace más de una década, los científicos y expertos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático señalaron que los efectos del calentamiento global sobre el planeta eran inciertos, pero que sin duda habría un incremento en la frecuencia y magnitud de los fenómenos meteorológicos y que se incrementarían los riesgos de que resurgieran enfermedades ya extintas o incluso nuevas enfermedades. El caso del dengue es un ejemplo claro de esta realidad. Los cambios en las condiciones climáticas que han ocurrido desde 1950 facilitan la transmisión del virus del dengue a través de los mosquitos aéreas, así como el incremento del riesgo de contraer la enfermedad. La incidencia mundial del dengue se ha multiplicado drásticamente en las últimas décadas y el riesgo de infección afecta aproximadamente a la mitad de la población mundial. Recientemente la Organización Meteorológica Mundial elaboró un estudio donde se resaltan las señales físicas de alerta del cambio climático, tales como el intenso calentamiento de los océanos y del planeta en general. Tan solo en 2019 terminamos con una temperatura media mundial de 1.1 grados centígrados por encima de niveles preindustriales estimados, valor que solo se superó en el 2016. El calor del océano está en un nivel récord, con temperaturas que aumentan el equivalente a cinco bombas de Hiroshima por segundo, señaló el secretario general de la ONU. En Japón una intensa ola de calor provocó más de 100 víctimas mortales y 18.000 ingresos hospitalarios adicionales. En Francia se registraron más de 20.000 visitas a urgencias para tratar dolencias relacionadas con el calor entre junio y mediados de septiembre y durante dos importantes olas de calor se produjeron 1.462 muertes en las regiones afectadas. Quienes hemos hablado durante mucho tiempo de este tema nos hemos dado cuenta que es difícil que las personas dimensionen el riesgo tan grave que significa el cambio climático para la especie humana. El concepto suena quizá muy general, los eventos climáticos como los incendios, los huracanes, las inundaciones, aunque frecuentes, son aislados o los percibimos como lejanos a nuestra realidad. En México a salvo creemos que no hay esfuerzos pequeños y que todos podemos ser parte de la solución. A diferencia de algo tan tangible como el coronavirus, que nos da dolor de cabeza, fiebre y nos hace sentir mal, es difícil que conectemos con algo que parece abstracto como es el cambio climático y por ello no nos preocupamos ni actuamos en consecuencia con medidas urgentes e inmediatas como las que se están tomando para evitar la propagación del coronavirus. Sin embargo, el cambio climático está generando ya cambios muy perceptibles en nuestra vida diaria y es tiempo de que atendamos la relación que existe entre ambos y que actuemos para frenarlo. Síguenos en www.mexicoasalvo.org y en Twitter como mcampusano16 y trase17. Gracias, buenas tardes.